Quien dijo que nos fuimos Dije que me querías, jurrabas que me amabas Chinita mentirosa, como otro me engañabas Hoy que te alejas de mí, te deseo que seas feliz Hoy que te di mi amor, y tú te burlaste de mí Dijiste que me querías, jurrabas que me amabas Chinita mentirosa, como otro me engañabas Hoy que te alejas de mí, te deseo que seas feliz Hoy que te di mi amor, y tú te burlaste de mí Dijiste que me querías, jurrabas que me amabas Chinita mentirosa ¿Por qué? Ya no sufras y ven, no reza mentirosa Dios no vale nada Dijiste que me querías, jurrabas que me amabas Chinita mentirosa, como otro me engañabas Hoy que te alejas de mi amor, y tú te burlaste de mí Dijiste que me querías, jurrabas que me amabas Chinita mentirosa, como otro me engañabas Hoy que te alejas de mí, te deseo que seas feliz Y que te di mi amor, y tú te burlaste de mí Para animarte, centro y sur, de mi querida Bolivia Hoy que te alejas de mí, te deseo que seas feliz Y que te di mi amor, y tú te burlaste de mí Hoy que te alejas de mí, te deseo que seas feliz Y hoy que te di mi amor, y tú te burlaste de mí Para mis amigos de siempre, primo Villaca Y se les, con cariño Para mi hermano Raúl Laraca Y señora, baila, baila, hasta romper el piso Y nos vamos, por los centros nineros Por Tazna, Chorronque, Porpo, por Quechaca Juanuni, Guari, Guari, Porpo sí Y toda Bolivia Bailando, gozando, bailando, gozando